El gobierno estaría caducando y una muestra de eso es la agresión a los periodistas, tal y como ocurrió con nuestro colega Armando Amaya, según miembros de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Lo que menos quiere es que el mundo y la población sepan lo que realmente está sucediendo en el país. La conducta de la Fuerza Armada en Nicaragua, porque no podemos decir Fuerza Pública, desgraciadamente desde el 18 de abril del 2018, para esta fecha, los medios de comunicación y los hombres y mujeres de prensa hemos sido acosados. Si pueden informar y decir la verdad, es un delito, cuando lo que deberían de hacer es proteger a quienes realmente llevamos la noticia. Transmitir la noticia, informar a la población no es un delito. Creo que debería de ser resguardado por el gobierno. Lo que sucedió, por ejemplo, con el colega de Canal 12, con el otro colega de la prensa y con los otros colegas que los han asaltado, los han golpeado incluso, ni siquiera la policía, a ojos de la policía o frente a la policía, han sido agredidos por civiles, armados, uniformados y no uniformados. Entonces, creo que esto lo que deja de entrever es que este régimen ya está caducando, porque cuando querés detener la información, detener la fuente de información, ya es una gran debilidad. Las adversidades que se presentan comprometen aún más la labor profesional e informativa, según López. Los medios de comunicación nos han visto como opositores por el hecho de que decimos la verdad y decir la verdad de un régimen que está golpeando, que está agrediendo, que está constantemente acosando a aquellos que piensan diferente, creo que está más que claro. Así que nuestra solidaridad con los medios de comunicación, con los hombres y mujeres de prensa y vamos a seguir, hay que continuar. No hay que desfallecer porque casualmente el peor enemigo de estos gobiernos que se dicen de izquierda, socialistas, aunque este es un híbrido, hay que seguirlo denunciando. Ese es el peor enemigo, la denuncia constante y permanente, no solamente de nosotros que estamos en los medios de comunicación, sino de toda la ciudadanía. Marcos Medina, Noticias 12.